¡Muy buenas a todos! Soy Rusi y os traigo el capítulo número 8 de Assassin's Creed Unity para Xbox One Y bueno, vamos a seguir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vamos a ir dirección... misión principal Es que quiero ver que hay por aquí... bueno, no, vamos a la misión principal Y hay cofres y hay de todo por aquí, hay una de asesinato Pero quiero hacer una más de la misión principal, a ver qué nos cuentan Porque... ¿Cómo que asuste? ¿Eh? ¿Qué queréis? ¿Que os reviente? ¿Queréis que os reviente? Si queréis os reviento, eh Vale, vale, sí me gusta Ha recibido una capucha de merodeador entallada, toma ya O sea, son muy... a ver ¿Dónde está el cofre? En la parte de arriba Pues nada, vamos por aquí ¿Y qué pasa, señores? Aquí hay un cofre en esta parte de arriba que podré abrirlo Tengo lo de... A ver... A ver, cuando la barra esté en la zona... Ah, y lo abres, vale Y ya está Toma ya A ver, estos papeles de aquí... Está en el tejado Vale, pues vamos para el tejado Sí, tengo punto de sincronización sin gastar Tío pesado A ver... Hace... Enigma de Nostradamus Mars Pues vamos a ver Resuelve el diseño Recuerda fragmento del disco de Nostradamus Vamos a ver los discos de Nostradamus Estos que no sé lo que es En un sereno campo de piedras Aguarda un vigilante alado Su gentilidad me dice En un sereno campo de piedras En un sereno campo de piedras Resuelve el enigma Ver... Ver mapa Temple de las maris Pues ni puta idea O sea, supongo que será Supongo que será Pues un sendero de campo de piedras Resuelve un vigilante alado Será un cementerio Y el vigilante alado una estatua Que supongo que será este cementerio No sé por qué Y ya estoy viendo el vigilante alado Que es ese de ahí Vale ¿Y qué quieres que haga? Resuelve el segundo enigma La catedral de Notre Dame Vigila a sus hijas Una se acomoda entre ellas La saña Y allí el rostro del hijo Contempla su rebaño La catedral de Notre Dame Vigila a sus hijas Una se acomoda entre ellas Y la sante chapel Allí el rostro del hijo Contempla su rebaño Ni puta idea Oye, aquí hay un tío de rojo Que no sé qué hace Bueno, no le voy a capturar Espera, espera, espera Espera Espera, que aquí hay Vale, nada Vale Esto ¿Cuál es esta? ¿Cuál dice que es esta? Hotel de Ville A ver, Notre Dame Está aquí Y estoy ahora mismo aquí Tiene que haber otra Aquí hay otra No te dice que Sus hijas Aquí hay otra Bueno Pues Yo creo que es Voy a seguir haciendo la principal Yo creo que Resuelve el segundo enigma Yo creo que Más o menos A ver Aquí está Notre Dame ¿Vale? Bien La segunda de sus hijas Sus hijas son las catedrales Hemos visto una Supongo que estará en otra Quita, 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 quita Las observa Supongo que será Allí al fondo Supongo que Ahí hay otra Vamos a ir para allá Vamos a ir a esa que hay allí O sea Lo estoy haciendo Por ver Lo de De todas formas Tengo un amigo Javo Que en su canal Lo tenéis a la derecha De mi canal principal Tenéis Tenéis ahí Un Un link A su canal El cual está subiendo Estos enigmas Y yo creo que es interesante Que lo veáis Porque Yo voy a tardar En descubrirlos Él los tiene ahí Bien Bien completitos Y no sé si Este enigma Será Estas estatuas Qué guapo No sé yo Si este enigma será No Porque esto no Esto no es Esto no es Esto no es Bueno De todas formas Voy a Voy a ponerme camino A la principal A la misión principal Y bueno Si por el camino Encuentro Me 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 empollaré Los Mata A los criminales Como que mata A los criminales Así Ahora ya está Muerto Tengo un papelajo Allí Que es el Supongo que es el Del enigma De todas formas No lo logro entender A lo mejor es A lo mejor es En el mismo sitio O sea Y estoy aquí Haciendo el idiota Pero bueno No pasa nada No pasa nada Voy a darle Una vuelta más Al enigma Voy a ir a verlo Por aquí tenía que haber Un cofre Que está ahí Bien Pero solo puedo Abrirlo en En cooperativo Compañón 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 Vamos por aquí Porque te metes En la paja No pasa nada ¡Ey, que voy, que voy, que voy! Vale, aquí es donde han conseguido el otro, la libertad. Fretanité. Vale, bien, estamos aquí, ¿no? A la que traen otro gran, vigilan a sus hijas. Una se acomoda entre ellas. Entre ellas. Y la Sainte Chapelle. Allí el rostro del hijo contempla eso. Una se acomoda entre ellas. O sea, que tiene que estar en Notre Dame. Entre ellas es entre ellas. O sea, tiene que haber una forma de entrar. Y tendrá que haber... Entre ellas tiene que haber una. Por aquí. ¡Ey, aquí hay una misión! Hostia, no me digas que aquí hay una misión principal. Hostia, es como petarde aquí, amigos. Amigos de Ubisoft. Esto lo tenéis que arreglar ya. ¿Por qué me ha salido a mí del pie? ¿Aquí no hay nada? Es más, aquí no hay nada y aquí no puedo ir a ningún lado. ¡Ay, qué bien! Pues nada. Por aquí, ahí arriba hay un... Este para subir... Ahí arriba no. Ahí arriba un agujero. ¡Aquí no hay nada! ¡Aquí no hay nada! Pues ni idea Ni idea, voy a ir en dirección A la principal, ya sí que sí Si veo que por aquí me puedo meter En algún sitio Que no te metas en los frenos estos raros Joder, macho Ah, a ver, esta Y esta de aquí atrás Está petada gente esto Ah, y aquí hay otra A mí me da por subir a los sitios Hay un pozo o algo raro Madre mía, tú Madre mía, pues nada Aquí hay cabritas Como majas ellas Ey, esta fiesta que se están montando Aquí los colegas Ay, ay, ay Ey, aquí hay como un pozo Que voy para abajo ¿Y aquí qué hay? No tengo ni puta idea lo que hay Hostias Anda, coño Son como pasadizos Por aquí no se puede Por aquí Al final estoy bajo Notre Dame ahora mismo Ay, mira Interactuar Le faltan dos engranajes Tócate los huevos Ey, que de chicha tiene esto, ¿no? Amigo Aquí es donde he estado yo antes Sí Bueno, vamos a volver para atrás Vamos a seguir yendo A la principal Porque Porque esto se está largando En la búsqueda de De las cosillas estas Vale, hop Y como os he dicho Si podéis iros al A los gameplays de Jabo Ahí lo tendréis Matar al criminal ¿Cuál es el criminal? Tu, tu, tu A ver, a ver A nadar Ah, vale Que estoy en la base de los ¿Podemos hablar? No, porque son misiones Me vais a mandar misiones De estas De De cooperativas Y no tengo No tengo misiones cooperativas O sea, no tengo Ahora mismo Haré alguna colaboración Con Jabo Con quien os estoy hablando De alguna misión cooperativa Con él Supongo A ver que tal se nos da Todavía no lo he probado Pues bien Uy, uy, uy Espera, espera, espera Ah, claro Que son los símbolos de arriba A ver que pasa Los parisinos han encontrado Un cadáver en Notre Dame Los bromistas ya lo llaman El penitente Supongo que se ha hecho justicia No del todo Sibert tenía un cómplice Cuando asesinó a Messier de la Serre Él asestó el golpe mortal Eso plantea dudas inquietantes ¿Qué más sabes? Trabajaba con un hombre llamado Le Roi de Thun ¿El rey de los mendigos? ¿Seguro? ¿Lo conoces? De oídas Los mendigos le veneran Ese hombre es un fantasma Hemos enviado a tres asesinos tras él Los dos primeros no encontraron nada El tercero nunca regresó Yo lo encontraré Sibert se vio con uno de los suyos Le debo a la memoria de Messier de la Serre Descubrir la verdad Quizás seas capaz Hoy has demostrado ser un verdadero asesino Y un asesino necesita Sus herramientas Así que la hoja oculta Y las bombas de humo Eran lo único que había a mano La hoja fantasma Una pequeña y modesta mejora De la hoja tradicional Vas a un sitio donde quizás No quieras acercarte mucho al enemigo Muy bien Asesino Este consejo te encomienda Ir a la corte de los milagros Encuentra al templario de Roa de Thun Descubre sus secretos Y dale la paz Hostia, mando a la ballesta Que guapo Vale Una B de equipar Una B de equipar Una B de equipar Para que sea un disparo Vale Bien Hola, chaval Enloquecedoras y ojo fantasma Bien, bien, bien Vale Muy bien Pues vámonos Vamos a salir de aquí Eh, ¿y esto qué es? Eh, clasificación Ah Pues vámonos de aquí Alumno avanzado Eh, tú tienes Tienes cosas para vender, ¿no? Eh, consumibles No quiero habilidades Eh, ¿qué habilidades? ¿Te puedo comprar habilidades? No puede ser que te pueda comprar habilidades Completa secuencia no sé qué Sigilo Entonces, ¿por qué? Equipo A ver Potenciador de habilidad con habilidad activa No tengo ninguna habilidad activa Y potenciador activo Este tengo No, es este el que tengo activo Tuyo, equipar Durante tres minutos se vuelve más difícil De estar los elementos en el parkour O era este Roces en el daño que recibe durante cinco minutos Y el equipo, a ver Colores, no hace falta A mí me gusta como tengo los colores Ahora ¿Cuál tengo equipada? Esta Esta es la que tengo equipada Y esta es la que Esta me la han dado, ¿no? Pues voy a ponerme esta Sí Ahora mismo no tengo dinero para Pecho Algo más de pecho me han dado No me han dado nada Piratería Madre mía Uy, esta me mejora A piratear No, no, no Los antebrazos Los antebrazos sí que me Me dan un poquito Me dan un poquito igual, ¿no? Este sí me mola Pues si tengo un montón de dinero Tengo un montón de De dinero Cintura A ver, la cintura Uno que mejore todo Lo de la cintura Es que solo hay A ver, este ¿Y qué nos daba este? Sigilo Pierdo sigilo Bueno, estos ya son muy caros Ostras, este sí me da ¿Qué me daba este? Uy, guau, este Y las piernas Las piernas también me dan un poquito Buau, es que piernas es fácil Que me mejore algo aquí Con las piernas ¿Qué tiene? Solo salud Un poco de sigilo Buau, esta Esta no me llega No me llega la pasta Para esto Salud ¿Cuánto me da? Me da bastante Puedo sacrificar Un pelín de salud Por Es que es muy feo No, no O sea, sería con este ¿No? Es que no Me parece Parezco un pirata Y no quiero Ser un pirata Ahora No, pues me voy a quedar Con estas Sí Sí, me voy a quedar Con estas Y atuendos Atuendos Estos son los atuendos Que se irán desbloqueando Y potenciadores Nada, nada Uy, uy Las armas Las armas Las armas Mira, ya tengo dos rombos Sí, las armas Las armas Vamos a El equipo Armas A ver si podemos Una mano Esta Bueno, ya la tenemos Si esta está equipada ¿Qué me estás diciendo? ¿Que te voy a equipar esta? Me cago en Pistolas Rifles Rifles Vaso de rifles Pesadas Bueno Eh, largas Ah, vale Pero es que Claro Claro O sea Me cambié Al arma principal Así se queda Vale Pues vámonos 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 Hacer la misión La misión Que la Joder Llevamos ya un rato De gameplay Y no he hecho casi nada O sea Estos son los gameplays Que a mi Me molan Porque realmente No hago nada Pero estoy Configurando Y viendo Investigando Y el de la puerta Siempre me dice ¿Podemos hablar? ¿Podemos hablar? Pues no podemos hablar No podemos hablar Porque tengo cosas que hacer Y En principio Quedarme en una pantalla De carga Hasta que Hasta que quiera esto Cuando deje de querer Pues ya Ya veremos A ver Vamos a ver Y voy a ver Si me está diciendo El segundo enigma Ay, ay, ay Eh Teníamos que ir a la principal Que es allí Me voy con la pistola Ahí Bien, bien ¿Por qué te subes A Puta farola? Se sube a la farola El cabrón ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Es como que Se puede entrar Por aquí A ver Es que me Me turba esto A ver ¿Qué es esto? Un escudo Artefacto Ah Es un artefacto Anda, coño Pues ahora Vámonos Al por ahí Uf, que me coma la gente Y acá hay un cofre Y acá hay un cofre Ven aquí Te voy a aplastar Como el gusano Que eres Pero ¿Por qué? A ver ¿Por qué? ¿Por qué queréis? A ver A ver ¿A quién vas a pisar tú Los talones? Ala, ya El cofre es para mí ¿Qué pasa señora? Lo mejor es que vaya por aquí ¿No? Mejor que ir por Ir por las cloacas Deja de hacer el mono Joder Hasta luego Que creo que me han reconocido Toma ya chaval Ala, me voy Ey, ahí hay otro Ahí hay otro enigma De nuestra De nuestra Damus Supongo Vamos a verlo Saturno No, no, no Vamos a seguir Yo creo que con uno Tengo suficiente Toma Y me voy Qué bueno chaval Cómo ha molado esa muerte Ha molado muchísimo Ahora estoy en una zona Que no tengo ni puñetera idea No tengo ni idea Y ahí hay otro enigma Y no tengo aquí Ni vista de aguila Ni hostias Ahí hay unos malos Y aquí Aquí están enfadados También Aquí también están ahí Enfadados Está un poco a tomar por culo ¿No? ¿A dónde tengo que ir? Ya estoy aquí al lado Menos mal que hay una De vista de aguila ahí Atalaya Como la llamo Como se llamaban En el primer Assassin's Creed Las atalayas Me acuerdo que me tiré Medio juego Subiéndome en atalayas El primer Assassin's Creed Que Para mí O sea Me pareció Un buen juego Sé que hay gente Que le parecía aburrido El juego Pero no sé Me pareció Me flipó Los gráficos Vamos Me moló Joder Me he recorrido Medio París A pata Llegaremos Algún día Al objetivo Llegaremos A mí me gustaría Saber que sí Sí vamos a llegar Pero voy a hacer una putada Porque voy a subir A la zona esta De La vista esta De aguila Súper chula La voy a Lo voy a hacer Ahí O sea Lo voy a Voy a verlo Todo lo que tengo que Que hacer Mira ahí está La esta Pero quiero Quiero pillar Vale Está aquí No No pero A ver A ver A equilicua Eso Quiero ir para allá Para dejarlo Para dejarlo Ya todo Lo iba por aquí No puedo pasar Para dejarlo todo Preparado para Para lo que es la La siguiente misión Y ya en la siguiente misión Pues Os Os enseño ya la principal A ese hombre No le ha gustado nada Lo que he hecho Hostias Por aquí Allá 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 que vamos Allá que vamos Allá que vamos Sube 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 hijo Joder Cómo te pesa el culo Tío Vale Hop Ahí Muy bien Aquí Sincronizamos Y Y bueno Y con estas vistas Vamos a dejar aquí El capítulo número 8 De Assassin's Creed Unity Para Xbox One Así que Si os ha gustado Dadle a like Nos vemos en el próximo Adiós